Hola, hola amigos de Latinx Now y ya es viernes y bueno, otro viernes significa otro happy hour y significa otra conversación que podemos hacer con sus artistas favoritos y hoy vamos a estar con Cristian Chávez que como bueno, ustedes lo conocen es actores, cantantes, parte de RBD y nos va a contar todo de su nuevo sencillo y además de eso nos va a dar, espero yo, una pistita a otra de la gran reunión que dicen que va a tener RBD yo estoy muy emocionada de eso, por otro lado les cuento que ya estoy otra vez en mi casa en Miami así que ya pronto me verán de regreso en el set, estuve unos días en México disfrutando porque oigan ya hacía falta unas vacacioncitas, pero por lo pronto les cuento también que tenemos un show preparado para ustedes mañana buenísimo, vamos a hablar de Cardi B, su separación, también la separación de Chiquis Rivera así que bueno, les cuento que mañana no se lo pueden perder a las 12 y media de la noche por Telemundo ahí vamos a estar Claudia, Cristian, Nastasha y yo vamos a ver si ya se unió con nosotros, Cristian, aquí está conecting, conecting me encanta que estén a tiempo, de verdad que es lo mejor que me puede pasar hola, hola hola, hola, ¿cómo estés? muy bien, ¿y tú? muy bien, gracias, aquí descansando, disfrutando de esta tarde bastante soleadita, pero rico ¿dónde estás, en México? no, ahorita estoy en Miami, acabo de llegar a Miami ayer porque bueno, empiezan ya las grabaciones de la suerte de Loli, entonces pues ya teníamos que andar por acá bueno, pues vámonos por partes, porque bueno, yo te tengo que decir primero que soy súper fan desde que yo te veía como Fercho en clase 406 en México, así que te he visto en todas tus facetas como cantante, como actor, como todo, pero tenemos que hablar de lo primordial que es de tu sencillo celos que va a salir ya pronto, cuéntanos de eso sí, no, pues ya salió, la verdad estoy yo muy contento, es una canción que escribió este man que es un cantautor colombiano muy talentoso y cuando me propusieron la canción me encantó se me hace un pop súper fresco, algo que creo que ahorita pues es un poco distinto a lo que hay en tendencia y la verdad es que me gustó muchísimo, estoy muy contento, la respuesta de la gente ha sido súper buena y pues muy contento, corran a ver ahí el video y vayan a escucharme en su plataforma favorita celos y pues sí, muy contento de estar en el lanzamiento de esa canción y bueno, pues muy feliz también con todo esto del lanzamiento de la música de RBD después de tantos años que no había nada No, eso nos tiene vueltas locas, pero a ver, por partes, cuéntanos este video, es un video que es como behind the scenes, súper cool, ¿lo grabaste en la pandemia o cuándo fue? Sí, justo, pues fue la idea de hacerlo simple, orgánico ahí en el estudio de grabación y pues sí, realmente fue algo como más sin pretensiones, quería hacer algo más real, más natural, más orgánico y así fue como se planeó y la verdad es que la canción es así, no tiene rollo, no es para complicarse es para disfrutar del momento y para disfrutar de la música, del mix y la verdad es que me divertí mucho también tanto grabándola como haciendo el video, o sea, los dos fueron súper rápidos además Sí, oye, ¿y qué te hizo querer regresar a través de la música? Porque te vimos como explotar muchísimo tu faceta de actor y bueno, nos encantan tus canciones de RBD y casi conocimos editoras que te digo que ya soy súper fan, pero ahora regresas y con un gran punch, ¿por qué quisiste regresar? Bueno, pues la verdad es que la música siempre había y va a formar parte de mi vida pero me había dedicado más a la parte actoral y ahora que pasó la onda de la música de RBD pues la verdad es que como que volví a sentir esa conexión con la música y dije, mira, haz un sencillo haz un sencillo y entonces llegó esta canción y la verdad es que dije, ah, justo la escuché y me encantó y por eso fue que me lancé, creo que también esta pandemia me ha hecho, bueno, no sé, yo creo que a todos como seres humanos pero me ha hecho quitarme muchas ideas que tenía ya premeditada, o sea, de ideas hechas y miedos que tenía y que no quería ser una cosa y la otra, entonces ahorita como que sí, ahora sí que esta shakeada que nos dio el mundo creo que ha ayudado a eso, ¿no? A que deje disfrutar de que la vida pase y que yo tenga que disfrutar también de las cosas que me gustan, no solamente si estoy dedicado a la parte actoral, bueno, pues puedo sacarlo sencillo y no complicarme, creo que es la maravilla de esto de las plataformas digitales ahora. Claro, y que puedes hacer todo y que eres un chico talentosísimo y bueno, tanto que andas hablando de RBD y en los comentarios solo digo RBD, RBD, ok, let's talk now, porque hicieron el anuncio y yo casi me aviento recordé cuando tenía 15 años y lo único que podía pensar era RBD, algo, dime algo, ya lo habían platicado hace mucho hablas con ellos todo el día, ¿qué pasa? Pues mira, hay una conexión, sí, muy, 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 pues muy fuerte entre nosotros, obviamente hay una sorpresa que la gente se tiene que inscribir a www.rb2.com y ahí, bueno, van a poderse registrar y el día de 4 de octubre, que es este, el día internacional de RBD, ese día se va a dar una sorpresa que yo creo que a mucha gente le va a encantar, yo te puedo decir que yo, por mi parte, me llena de emoción y estoy muy contento, este, pero bueno, se hará el lanzamiento, así que inscríbanse y la verdad es que no te puedo decir nada más, más que es una celebración a la música Ok, ok Es lo único que te puedo decir Eso suena muy, muy bien, cuéntanos qué es lo que recuerdas con más cariño de tu época de RBD, de Giovanni, de, eran unos chavitos, ¿cuántos años tenían? 20, 19, ¿cuántos años tenían? 20, justo de 19 a 20 fue cuando yo entré, este, sí, éramos unos bebés y la verdad es que creo que de todo, tengo muy buenos recuerdos de todo, pero, no sé, yo creo que todo eso que traía de mi pelo y andarme pintando el pelo cada rato, no sabes qué locura, cuántas veces en viajes, o sea, los hoteles me cobraban, o sea, nos cobraban más porque dejaba las toallas, las sábanas, o sea, todo de colores, este, era una locura obviamente empezaba el concierto y yo empezaba a sudar y bueno, así, si me acababa de pintar el pelo, sobre todo el rosa, el rojo, o sea, habían colores como que así luego lo empezaba a sudar y el cuero cabelludo y empezaba a caer el color, pero, pero yo lo quería traer de colores, entonces, este, y me lo, y me lastimó mucho el pelo, la verdad así que... No, pues yo te lo veo re bien ahorita. No, no, pero porque me lo he cuidado, pero la verdad es que sí, sí, pero, o sea, sí, yo de pronto ya me iba a aflojar y me iba a decolorar y entonces compraba el peroxido a 30 volúmenes, que para la gente que no sepa lo que es 30 volúmenes, pues se supone que es el volumen más alto para, para, o sea, para hacerte güero más rápido, pero la mayoría de la gente así se achicharra el pelo y pues sí, yo me la achicharraba y luego me dejaba unas llagas aquí y decía, bueno, x, ya, y no, o sea, todos estos chavos que ahora se están pintando el pelo aguado y háganselo con una persona que sepa porque si no los puede... Con un profesional. Con el chicle, sí, 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 definitivamente, pero sí era una cosa porque me tenía que andar llevando las pinturas porque cada noche después de bañarme me tenía que retocar y dejarme como señora retocando y luego de los conciertos salíamos súper tarde, pero también yo creo que la convivencia entre todos, nos la pasamos súper bien, o sea, el poder estar juntos creo que nos hacía todo mucho más leve, o sea, el poder viajar y sí estar cansado, sí, de pronto, porque sí, yo no pude ir a la boda de mi hermana, yo no pude estar en una operación de mi mamá que fue muy, 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 ahora sí que de riesgo porque era de la, de la médula, entonces, pues lamentablemente no pude estar y pues sí, uno deja muchas cosas personales, sobre todo por la música, yo creo que por eso como que la música le tenía, como que me había alejado un poco porque la vida de actor, digo, la vida de actor sí es, es muy demandante, pero creo que por lo menos sabes que estás en un lugar y que cualquier cosa estás ahí, ¿no? como cantante, pues estás viajando todo el tiempo y se vuelve también como muy solitario, entonces, pues todos los sueños tienen sus pros y sus contras, pero definitivamente creo que, que lo que se vivió en RBD y esa, esa tensión que vivíamos todo el tiempo era hermosa, pero al mismo tiempo también era súper desgastante, entonces, pues sí, o sea, se extrañan muchas cosas, pero creo que cada vez que lo recuerdo lo vuelvo a vivir, ¿eh? O sea, hasta mi historia no es aquí. Déjame, te cuento una historia y luego te voy a preguntar qué es lo más loco que ha hecho una fan por ti, yo de chiquita, bueno, yo tenía, yo iba como en segunda secundaria o primera secundaria y ustedes grababan en un club de golf los lunes y nosotras nos enteramos, yo y mis amigas nos enteramos dónde grababan y nos fuimos a meter a un camión pollero para que nos dejaran entrar, para irles a gritar y después nos sacaron a todas casi de pretzel y yo decía, o sea, es que mi locura de RBD fue locura, y es algo que se repitió con todos tus fans que es de verdad increíble, o sea, ustedes hicieron una generación que, o sea, RBD parte de la generación en la que eres de RBD y te sabes todas las canciones y fuiste a 20.000 conciertos y viste la novela y todo, ¿qué es lo más loco que han hecho los fans? Así, frente a ti. Híjole, pues, o sea, en Bosque Real, sí me acuerdo de, ahí era donde grabábamos de escuela, la casa club de Bosque Real, pero sí, yo, pues mira, la verdad es que hay muchas anécdotas de los fans, pero una que estaba muy chistosa era que generalmente nos metían a nosotros por los elevadores de, como de servicio para, porque muchas veces los fans se enteraban en qué hotel nos quedábamos y reservaban su cuarto, este, en alguna de las habitaciones, claro, para que así la gente de seguridad no les pudiera decir nada y así, pues, dijeran ellas, no, pues, me estoy quedando en el hotel, ¿no? Oye, es buena idea, ¿eh? Es buena idea. Esa es muy, claro, esa es muy buena idea, esa mucha gente la aplica, ¿eh? Mucha gente la aplica. Y entonces, este, pues, nos subían por el elevador de servicio, entonces, una vez llegamos de un concierto y nos metieron a los seis nada más, no ocupó el de seguridad y nos subieron, y se fue abriendo como en cinco pisos y en cada piso se abría y había fans, y ellos gritan y nosotros, ¡ah! Y luego se cerraba y el siguiente piso se abría y ellos, ¡ay! Y así nos subimos como cinco pisos seguidos, este, pero bueno, no, 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 qué risa, porque además ni ellos se movían hacia nosotros, ni nosotros, o sea, como que nomás se abría y gritábamos y luego volvíamos y gritábamos, hasta que ya fue así de, bueno, ya, ¿no? Y ya, ya llegamos al último piso que era donde nos estábamos quedando y ya no había nadie, pero fue muy, fue muy divertida esa niña. No, suena, suena. Oye, Cristian, en esa época también creo que te convertiste en una persona sumamente importante para la comunidad LGBTQ+, y creo que no era lo mismo que estamos viendo ahorita, creo que era un momento mucho más difícil, creo que éramos todos más cerrados y que hemos aprendido con el tiempo. Yo creo que tú, para los latinos y para los mexicanos en especial, representas muchísimo. ¿Qué significa eso para ti? Ay, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo la verdad es que yo estoy muy contento y muy orgulloso de ser méxicoamericano, de ser latino, de ser gay, de ser abiertamente gay, de poder tener esta oportunidad de hablar de temas que sí, o sea, como tú lo decías hace 14 años que yo salí de, no sé, pues era un mundo distinto, se tomaban las cosas de otra forma, pero la verdad es que yo creo totalmente que todos venimos al mundo a hacer algo, tenemos una misión y no muchas veces es cambiar el mundo, muchas veces es cambiar tu propia vida o la de tu familia o poder tocar a ciertas personas, aunque a veces todo tiene un costo, ¿no? Obviamente, como te decía, todo tiene su lado A y su lado B, pero la verdad es que yo estoy muy contento de las personas que se me han acercado y me han dicho, oye, yo, gracias por esto, porque la verdad es que yo en el momento que lo hice no lo estaba haciendo como para quererme convertir en una figura, simplemente yo decía, a mí me hubiera encantado que cuando yo tenía 16 y le decía a Dios, por favor cámbiame y no pasaba, hubiera habido alguien ahí, un referente que hubiera dicho, ah, ok, mira, él es abiertamente gay y no hay ningún problema. Entonces, creo que es un tema que todavía hemos avanzado muchísimo en la comunidad hispana, pero creo que todavía falta más, creo que la información siempre es lo mejor que le puedes dar a la gente, porque muchas veces la gente tiene miedo a lo que desconoce, pero creo que esta pandemia nos viene a enseñar a todos que pues todos somos seres humanos y que nos tenemos que aceptar tal y como somos y tenemos que darle el espacio a los demás de vivir su vida, porque así como tú tienes tu libertad, yo tengo la mía, tú tienes tus derechos, yo tengo los míos. Y creo que ahí sí entra la frase de Benito Juárez, del respeto al derecho ajeno es la paz. Y yo la verdad me siento muy contento de lo que me ha tocado vivir en la vida, creo que soy un afortunado definitivamente de la vida, me siento todo un consentido y agradezco cada parte, ¿no? De pronto hay partes no tan buenas, pero he aprendido a verle el lado positivo a las cosas y de tratar de ver cuál es el mensaje detrás y pues nada, tratar de quedar en eso, ¿no? O sea, como que estar en la lucha constante. Claro, y como dices, mientras seamos auténticos, felices, únicos y reales, que haga el mundo lo que quiera. Ahora Cristian, cuéntanos qué proyectos tienes, porque yo veo que no paras. Pues mira, la verdad es que estoy súper, súper, súper agradecido, sobre todo ahorita en época de pandemia. Ahorita terminé un proyecto en México para Netflix que habíamos empezado a principios de año y que lamentablemente tuvimos que parar por la pandemia, lo terminé allá. Ya acabo de llegar apenas ayer aquí a Miami, porque en octubre empezamos las grabaciones de La Suerte de Loli con Telemundo. Entonces estoy súper contento, muy, muy, muy feliz de poder estar aquí en Miami un tiempo grabando esta súper, súper, súper serie. Y pues nada, la verdad es que eso, regresando después en febrero, tengo una película, bueno, en diciembre también, pero eso no se los puedo decir yo porque si no me matan. Pero la verdad es que ahorita hay muchas cosas súper buenas. Viene esta sorpresa del 4 de octubre con RBD, que creo que a la gente le va a encantar. Porque si eres fan de RBD o te gustó la música de RBD, te va a encantar. Yo ya ando de que me muera la emoción. Y bueno, quiero darte oficialmente aquí en la Dinex. La bienvenida a Telemundo. Estamos felices y orgullosísimos que vas a estar ahí dando vueltas por Telemundo Center. Ojalá que nos veamos pronto. Seguro sí, paisana, seguro sí nos vamos a ver. No me urge, porque aparte te juro que en Miami hay como 4 mexicanos contados. Así que vengas para acá. O sea, seremos grandes amigos. Ok, te tengo un juego que voy a hacer el último. Ok. Pero ahí te va. Me lo acabo de inventar porque tenía otro juego inventado con celos, pero la verdad es que me emocioné con lo de RBD, así que vamos a hacer un reto. A ver, va. Yo te digo una palabra y tú me tienes que cantar un pedacito de una canción de RBD con esa palabra. Ok, venga. Ok, va. Ok, vamos a empezar facilito. Amor. Y es así, así es. Y no hay nada que hacer de nuestro amor. Sí, bueno. Amor. Ok. Novio. Soy tu futuro exnovio. ¿Quieres más? Saludame más. Esa canción la odiábamos los niños. ¿La odiábamos? Como yo, amada. Ella quiere tener una noche de placer. Ok. Más. ¿Más? Yo tengo una ya aquí en la mente, ¿eh? Si no, vamos a ir dos, uno. Más, más, más. Espérate, espérate, espérate. Más. Más. Más de decirte que no hay nadie más que te ame sin medida. Y por más que busco dar temor, nunca te fijas en mí. Si supieras que puedo morir por ti, por ti. Wow, inalcanzable. Wow. No, te digo que estoy living my dream. Ok. A ver, a ver, a ver. Olvido. Olvido. Olvido, olvido. Olvido. Esta te la tienes que saber. Olvido, olvido. Es la canción de todos los memes que lloras, así, cuando estás triste. Sálvame. Ah, qué tonto. Sálvame del olvido. Sálvame de la soledad. Sí, es que luego lo viés. Ya ves, yo estoy así. Estoy buscando lo más complicado. A ver, una u otra que se me olvide. Enséñame. Enséñame a quererte un poco más. Y a sentir contigo que no aguanto la ansiedad de saber que en mí no quiero verte. O sea, ya. Ya. Bueno, yo creo que con eso cerramos porque nos podemos quedar aquí. Ya sé, cantando horas. Pero, oye, qué gusto conocerte, qué gusto tener esta plática contigo, qué gusto verte tan bien, tan exitoso, con tantas cosas y tantos proyectos por venir. Bienvenido a Miami, bienvenida a Telemundo. Y bueno, ya, espero vernos pronto en la vida real. Seguramente sí. Muchísimas gracias. Te mando un besote y gracias por la entrevista y bonito día a toda la gente. Bye. Bye. Bueno, o sea, ¿me muero o qué? Si Lálix de 15 años me estuviera viendo ahorita cantando las canciones favoritas de RDD con Cristian Chávez, no me lo hubiera creído. Así que mejor yo me voy a quedar con este bonito recuerdo y este bonito viernes. Y me despido de ustedes, recuerden, recuerden que mañana hay Latinx Now, 12 y media de la noche. Les mando muchos besos a todos. Síganos a ArrobaLatinxNow, síganme a mí, Alixaspe, y nos vemos la próxima. Besos a todos lados, a Brasil, a México, Colombia, a todo el mundo que está ahí conectado. Bye.